Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo al post-replay. En esta ocasión, un post-replay, segunda parte de aquel programa que dedicamos hace unos días al primer aniversario. Segunda parte con todos los oyentes. Sí, señor. Había demasiadas peticiones para meterlas todas en el mismo programa. Así que, como hemos explicado en el programa, lo hemos dividido en dos partes. Y la verdad es que me ha encantado la experiencia. Escuchar a todo el mundo y ponerles voz, lo que comentamos la última vez. Y con una serie de temas que además ha empezado súper cañero, con mucha cosa muy animada. Que hemos tenido de nuevo varios desarrolladores, oyentes de todas partes del mundo. Y que a mí particularmente me ha parecido una gozada. Es una pasada, sobre todo, escuchar lo que decimos siempre. Vuestras voces allí, además de vuestras peticiones, es como estar ahí con vosotros y mola. Y, como siempre, nos habéis dado pie a que podamos traer juegos de nuestra propia cosecha que tenemos por casa. Y es lo que hemos hecho. David, si quieres... Conectarlos, como siempre, un poquito más a fondo. Y a algunos que no tenemos, como este de Tetris 2, que además me ha encantado la petición desde el metro de Santiago de Chile. Me ha parecido súper, súper guay que pusieran localización. Y un juego que yo he jugado poquísimo. Y ya lo que comentamos, que además cambian las reglas, iba como por colores también. Sí, había unos ítems raros también por medio, una especie de bomba o algo así. No sé. Una cosa original. Lo bueno que después Nintendo también sacó Hattris. Que era con sombreros. Que eso era ya... Ostras, te estás pasando de Tetris, ¿no? Que bueno. De hecho, es bastante habitual que la mayoría de juegos que salen del programa directamente no los tenemos. Tampoco tenemos aquí todos los... Muchísimos, no, no, no. Muchísimos, no. ¿Qué hemos traído hoy? Soul Blade. Comentaba que a mí me parecía el juego más espectacular, uno de los más espectaculares que tuvo PlayStation. Y la verdad es que era una gozada. Hemos escuchado el tema de Rock, pero yo recuerdo... No me acuerdo qué pantalla era. Creo que era Maxi, el de los nunchakos, que era una balsa que iba por un río. Y a mí me parecía que aquello era la hostia hablando mal, ¿no? La pantalla que era también, que era un castillo, que atacaban un castillo. Sí, sí, sí. Y si veis como se iba derruyendo por ahí. Y era una auténtica lujazo. Yo, Albert, no sé por qué este juego no ha pasado tanto a la historia o tanto en el recuerdo de las personas como Soul Calibur. Quizás es que, claro, Soul Calibur también es que era muy la bomba. Era increíble, era mejor que la recreativa. Sí, bueno, mucho, mucho. Claro, el gráfico muchísimo mejor. Quizás por eso. Y también porque aquí tenía la rivalidad, recuerda, de bastantes otros juegos de lucha en 3D. Para empezar Tekken, la misma compañía. Y a lo mejor no se recuerda tanto. No es una saga que haya durado tanto. Lo que sí que se ha recuerdo. Claro, sí, sí. Lo que sí que es verdad, sí que se ha durado. El juego con los Calibur 3. Lo que todo el mundo recuerda de este juego es lo que es. ¿La intro? La intro, evidente. La intro es fantástica, es un encanto. Sí, pero te comentaba que no sé por qué no se recuerda porque también tenía un porrón de personajes. Tenía el modo aquel que ibas por el mapa, que tenías challenges, que era como que todo lo que... Quiero decir, todo lo que estaba en Soul Calibur ya estaba aquí. Y ya me pareció... Me encantó Soul Calibur, pero la verdad es que... No sé. Es una curiosidad. ¿Por qué no se recordará tanto este primer Soul Blade? Que yo la verdad es que Soul Calibur también, bueno... Le sacaba... Un mommy drinkas y de hecho... El segundo... Y el tercero también le pegué bastante y ahí perdí un poco la pista de los... De los Soul... Yo este juego lo tengo también para Playstation... Bueno, evidentemente para Playstation 1, PAL. Pero es un pack... Que viene este juego y el Tekken 2. Y están en la misma capa, no sé si. ¡Ah, qué gracia! Son los dos juntos y... De estas cosas que hacían, ¿no? Sí, sí, sí. Me hacía gracia de este que viene como con las cajitas aquellas que eran un poquito más bajas. Que no eran transparentes por aquí. Que eran negras y no ponía Playstation. Que nunca supe de qué dependían. ¿Qué más tenemos? Mira, una joya que tengo aquí que me encanta. ¡Terranquísima! Super Nintendo de... Bueno, lo tengo intacto de cuando me lo compré cuando salió. Esto no sé, se verá mucho en la cámara, pero parece nuevo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está como muy bien cuidado. Uno de mis juegos favoritos y también de mi hermano. Eh... Y vaya, este juego de rol japonés. El cuarto creo que fue el cuarto... O el... No, el tercero que llegó aquí, traducido en castellano, después de Illusion of Time, Secret of Evermore. Creo que vino el Terranigma. Y luego el Lufia 2, que aquí lo llamaron Lufia 1. Lufia. Un juego magnífico. Ha sonado gracias a una de vuestras peticiones. Dani Pensei, creo. Sí, sí. Y había ganas de que entrase en esa primera temporada de Replay en este primer año. Una pasada. Un juego de... Eh... Quintet. No he dicho nada de desarrolladora. Publicado por Enix. Por Enix. Me encanta. Creo que salían dos ediciones. Salió una con caja grande. Sí, con la guía. Con la guía. Yo la guía la tengo. Pero la caja esta es más pequeña. La caja normal. Cosa que me gusta más. Porque a mí las cajotes estas gigantes... Curiosamente... De tu preciada joya. Eh... Curiosamente no salió en Estados Unidos este juego. Al contrario de casi absolutamente todos los juegos que nos quedamos aquí nosotros. Pero sí que salió en Australia. Australia es región PAL. Salió en todas las regiones PAL. Y en Australia está la versión en inglés. Porque en Alemania salió en alemán. En francés salió en francés. Aquí salió en castellano. Y por tanto, claro, pues los coleccionistas pues americanos. Eh... Que son un montonazo. Pues... Buscan la versión en inglés como... Como es lógico. ¿Has visto que experto soy en el tema caja? Sí señor. Te veo muy puesto. Un gran experto de cajas. Hubieses sido una gran persona en la línea de producción. Las Bronx... Comentábamos un poco el rival en la época de Soul Blade. Porque también hacían captura de movimientos en 3D. Que comentamos en Soul Blade si no me he equivocado. Creo que fue el primer juego de lucha en 3D donde se hizo captura de movimientos. Y realmente se notaba muchísimo en... Bueno, pues en toda la fluidez de... De los ataques. Soul Blade también nos pedían un tema... Eh... Un juego... A mí me pareció fantástico. Es verdad que jugué bastante más a Fighters Megamix. Que la gente lo ponía para ir. Pero aquella mezcla era... Era bastante natural. Porque se controlaban los dos solo con 3 botones. Con el sistema... Digamos... Wart Attack. Y... Y... Bueno, los dos ataques y la defensa. Y... Y la verdad es que bueno... Tampoco no ha pasado mucho la historia. Así que creo que hubo un anime... Y un... Un cómic. Porque realmente a nivel de personajes era muy potente. Y... No lo sé, pero... Recuerdo el arte que tenía en su lanzamiento en Occidente. ¿Tú lo recuerdas eso? ¿No? La verdad es que en Occidente... Suerte. Siempre tiré de importación en Saturn. Tiene suerte porque el arte... Buscarlo es... Horrible. Horrible. Se han cargado toda esta animación... Bueno... De estilo este manga. Y es una especie de... Modelos de 3D del juego. Tan ufff. Y además es curioso al ver. Porque en el programa pasado hablábamos de los juegos de Megacerie. Porque venían en esas cajas dobles. Bien, en Japón venían con cajas simples. Los de Saturn. Pero este... Viene en caja doble porque realmente son dos discos. Vienen con un arcade disc. Que es exactamente igual que la recreativa. Sabiendo las diferencias del port. Obviamente. Y viene con un segundo que es como el Saturn disc. Special disc. Special disc, ¿no? En el que cambian un poco todo el... Creo que era especialmente el orden de los combates. El hilo argumental. Digamos que el otro era en plan Virtua Fighter. Que era siempre el mismo orden. En este cambiaba un poquito. Y a ver, eran unos cambios bastante mínimos. Pero bueno, realmente había diferente. Mira, viene con toda una lista de movimientos. Lista de movimientos. Venía con unas pegatinas también. La verdad es que es una edición bastante trabajada. Aquí SEGA realmente le estaba poniendo empeño. En... Pero... Si estuviese vendrías a SEGA. Ahí. Que hacías los juegos y... Mi consola preferida. Y no hacía... Total Wars. Total... Claro. SEGA hoy en día. Total War. Warhammer. No sé qué. Alien. SEGA hace grandes... Grandes juegos todavía. Pero bueno. Los nostálgicos. Como te digo los viejos. Pues nos gustaría que estuviera haciendo otras cosas. Otras cosas más. Al menos. Más efectos. Lo tengo muy nuevo porque justamente lo empecé a jugar hace nada. Hace... Cuestión de meses porque me pasé el primero. Aún no tengo pendiente el 2 porque tuve que interrumpirlo. Me flipó al principio. O sea. Ya sé que voy tarde con esta saga y tal. Pero... Nunca es tarde para los juegos. No, no, no. Y además este es bueno. Me pasé el 1. Hace ya que digo. Pues tendré meses. Y automáticamente dije. El 2. Venga. Vamos allá. Además con Xbox 360 todavía hay instalaciones locas y tal. Más o menos empiezas a jugar rápido. Uuuuush. Vaya salto gráfico. Parece como... La Next Gen. Está muy bien. Eh... Juegué como la mitad del juego. Pero lo tuve que dejar a medias. Me estaba encantando. Todos los personajes secundarios que os vamos a contar. Y la música. Nos habéis propuesto. La Suicide Vision. Uh-huh. El tema más conocido de este Mass Effect. Eh... Un temazo. O sea, hemos... Ha sido un típico... La típica composición que no puedes interrumpir. Ha estado como 4 minutos ahí. Sí. Me encanta la mezcla que hacía de un tema orquestado con tema futurista. Con notas mucho más electrónicas. Es combinado con sinfónico. Es de estas piezas de... Iba a decir... De la Next Gen. De la Past Gen. Que... Bueno, que más fuerte ha cogido, ¿no? Que más reconocimiento ha tenido a nivel de... De... De banda sonora, la verdad. Es que... Es toda una delicia. Y uno de los flagships. Un poco de los buques insignia. Inicialmente de la consola de Microsoft. Aunque luego creo que el 2 y el 3 se salieron en Playstation 3. ¿No? Salieron más tarde. El 3 hasta Wii U. El 3 en Wii U también. Correcto. Y no os extraño que de aquí dos días. Nos digan que antes de Mass Effect 4 sale la remasterización de la trilogía. Vamos. Segurísimo. Lo que está más de moda últimamente. ¿Te vas a hacer un juego o no? ¿Para qué? Sí. Dos discos y podemos hacer... Dos discos. Publicidades así como Dante's Inferno. Hostia, este lo jugué. Yo no. La verdad es que no. Juego curioso. Algún día a lo mejor sale. Y códigos para DLC tal, cómpratelo tal, los cuantos. Juegos modernos, amigos. Mass Effect. ¿Qué más? Yoshi's Island. En su versión japonesa. Que... Que es la que tengo yo. Una maravilla de juego. Que venía con el chip Super FX2. La segunda parte con la que tenía que haber salido aquel Star Fox. Que nunca llegó a salir. Y que en su versión japonesa no te lo vendían como Super Mario World 2 Yoshi's Island. Que es como nos lo vendieron aquí. De hecho hace poco me regalaron la enciclopedia de Mario. Y no consideran este juego como en la línea de Mario. Diciendo bien bien que aquello de Super Mario World 2 era una invención que nos habían hecho. Si bien te lo ponían como una precuela. ¿No? O el primero de la saga Yoshi. No podían. Sí. Ahí te lo ponían como un spin-off. Y de hecho aquí sí que pone Super Mario. En catacana Super Mario. Yoshi's Island. Que es muy gracioso. Como escriben Yoshi's Island. Con dos S's. Una Y. Yoshi. Así es como escribieron en... 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 No sé cómo es el término ahora. La verdad es que yo soy muy muy fan de las versiones japonesas de Super Nintendo. Las cajas me parecen preciosas. Después venían... Viene con un Quick Reference Guide. Muchos de los juegos de Nintendo venían con estas tarjetas rápidas. Quizás más enfocadas a ninjos. Que es curiosamente lo... Lo único que vienen los juegos de hoy en día. ¿No? Con esta Quick Reference Guide. Pues mira ahí Nintendo fue pionera. Es genial. Claro. De alguna manera. Y bueno estos manuales a todo color. También presentados. Este si os fijáis no viene con unas hojas blancas. Que tienen como un color crema para simular un poquito más. Pues viene el papel y todo eso. La verdad es que unas ediciones trabajadísimas. Un juego maravilloso. En todos los aspectos. Sí, sí, sí. Que fue a nivel de crítica. Puesto por las nubes. No, no. Una pasada. Te iba a preguntar. El chip Super FX en este caso. Era para aquellos super enemigos. Que se ampliaban. Porque ahora te lo pienso. No recuerdo ahora muy bien. Que uso le dieron. Quizás para hacer más potencia. Para mover. Simplemente potencia. Aquellos Sprites eran. De hecho. Este juego lo jugáis hoy en día con RGB. No, no, no. Y no tiene absolutamente nada. Que envidiar. Incluso dirías. Bueno. Igual tiene poca resolución. Pero es que no se nota nada. Es una imagen. Clarísima. De unos efectos de escalado. En los Sprites de. Me acuerdo de los enemigos finales. Que son elásticos. Sí, sí, sí. Y bueno. Yo supongo que para todo eso. Utilizaron la potencia. Acordémonos. Acordémonos. Perdón. Que el chip Super FX. No era. Solo de 3D. Sino que también. Era un acelerador 2D. Tenía mucha más memoria. De hecho. Los desarrolladores de. Agronaut. Hacían la broma. Que bueno. Que la Super Nintendo. Simplemente era una caja. Para soportar. El chip Super FX. De lo potente que era. Por tanto. Ahí está. Uno de los juegos que lo llevabas. Y atención David. Lo que traigo yo hoy. ¿Qué es esto? Esto es un libro. Estamos hablando de juegos aquí. Un libro con mi nombre en la portada. No. O sea. Nos habéis pedido Uncharted. El tema de Nate. No habéis especificado el juego. Creemos que. Por lo que nos habéis enviado. Era el del primer. Uncharted. Pero yo os traigo aquí. Una cosa bastante especial. Es. El kit de prensa. La copia review. De Uncharted 4. Para periodistas. Que. Poneros los dientes largos. A todos. A ver. No sé si en el momento. Que publiquemos ese post replay. Ha salido el juego a la venta. Pero seguro que está. Al caer. O acaba de salir. 10 de mayo. O sea. Bueno. Más o menos. Habrá salido. Seguro. Y ya estaréis jugándolo. Por tanto no tiene tanta cosa. Pero. Como comentamos aquí. A veces ediciones especiales. Dijo. Pensé. Pues tráela. Y la miramos. Aquí hay una carta. Representa. Que la escriben Autidoc. Evidentemente. Alguien ahí. De prensa. Que la ha escrito. Una carta aquí. Bueno. Felicitándome. La verdad es que. Que disfrute del juego. Y tal. Todas las ediciones de prensa. Algunas más que otras. No. Esta está claro que. Buscando la review buena. No. Pero este juego. Se aguanta bastante. Por si solo. Ya lo sé. Me he dejado el disco en casa. Como no puede ser de otra manera. Porque no me lo quería dejar. No. Que ya se lo ha acabado. Y no me lo quería dejar. No es verdad. Que no me lo quería dejar. No es verdad. Pero. No te lo dejo. No te lo dejo la semana que viene. No lo necesito porque. Mañana voy a la radio. Y quería enseñarlo. Y ahora me doy cuenta. Que voy a ir a la radio. Sin el disco. Pero bueno, aquí está el disco Y aquí está una moneda Que es un elemento importante del juego No diremos ninguna cosa Y además de esto, pues algunos artes El resto son páginas en blanco Tampoco creáis Es una libreta en blanco Para escribir mis aventuras Y nada más Y más páginas de estas Con artes Con cosas curiosas Te habías dado cuenta que la fundé en un póster Lo que acabamos de descubrir Oye, bastante chula Muy guay Ya lo decíamos Nathan Drake es como el de Indiana Jones Más descubriendo secretos Pues aquí está esta edición En la quería a Matías enseñarla Muy cuidada, muy chula Y está guay Y el juego Que comentaros Por los que estáis empezando a jugarlo Es una maravilla Me ha flipado Si tenéis una Play 4 O si incluso si no la tenéis Y estáis pensando Es que estará la Play 4.5 Yo me dejaría historias Este juego Es un bendeconsolas Brutal Vais a ver como La prometida Next Gen Es eso Es el Uncharted 4 Es una maravilla Solo ha tardado dos años en llegar Ha tardado dos años Pero aquí está Y muy contento Ya te lo dejo La semana que viene te lo traigo Y me comentas que te parece Me lo cambias coraje sin sin inscribirse Yo no te digo Y por último Qué comentar De Mario Kart 8 Este sí que es el juego Que no hemos comentado anteriormente Una delicia del juego Que además Mira Hablamos de las Quick Reference Guide Pues fíjate Ahí está Nintendo Desgraciadamente ahora solo Viene con esto Pero bueno Uno de los must have De Wii U Que ahora Bueno pues malas noticias Un poco para Wii U Que parece que Un poco descolgada La verdad es que Aquí va a tener un poco De apología De esta consola No sé La gente se mete Mucho con ella Parece que Como si hubiera muchas ganas A Nintendo De un fracaso O algo así Realmente Esta fue la primera Que me compré De hecho fue un regalo Un regalo maravilloso Y De esta Next Gen Playstation No he tenido Hasta Hasta estas navidades Y el primer año La verdad es que Estuvo criando polvo En mi salón Negra además O sea Cogía el polvo Eso bien Solo tenía el Super Mario El New Super Mario Los U Que la verdad es que Me pareció muy chulo Especialmente el mejor De la saga New Que no es mi preferida Pero ahora que Empezaban a salir juegos Pues como este Mario Kart Como Super Mario 3D World Que me parece Una obra maestra Con todas las letras Bayonetta 2 Kick B El Big Bean Yoshi Pigmen Wonderful Me parece Que tiene un catálogo Impresionante Y para mi Mejor juego de la consola Mi opinión Y mejor de la aceleración El Donkey Kong Tropical Freeze Que lo tengo en digital Y me lo he vuelto a comprar Porque para mi Es tan Tan bueno este juego Que Lo quería tener Dos veces En digital Y en físico Llevadme loco Pero Curioso este juego Tarde un poco En comprármelo Y mi amigo Víctor Frías De Valencia Me dijo David Como no lo tienes Tal no sé qué Y me lo consiguió Al final barato Y me dice Me debes tanto Te lo he enviado Y venía con la tarjeta Que ponía Hola que hace David Jugamos online O que hace Me hizo muchísima gracia Y vaya si le he sacado partido Una auténtica Delicia de juego Made in Nintendo Como hemos dicho Una escalada de calidad De los tres últimos Mario Gards Impresionante Y con una banda sonora Que es lo que nos toca al ver Increíble Increíble Yo David A veces lo pienso Algún día tendremos a hacer Algún programa dedicado A un juego solamente Aparte del de Zelda y tal Candidato a un Mario Kart 8 Porque si no hay tema Que sea malo Es que todos son Increíble Y sobre todo Desgraciadamente La plataforma No ha tenido Casi popularidad La verdad es que El invento del mando Yo siempre alabo a Nintendo Por probar cosas nuevas La hacerla sale bien Otras veces Horrorosamente mal Como Virtual Boy En el caso del mando De la Wii U Bueno A mí al ver los juegos Que tienes que mirar El mando de la pantalla Me parece una porquería Me parece No jugues a Star Fox Todavía no lo he probado Pero a mí me parece En Nintendo Land Por ejemplo Ya me estresaba Mirar las dos pantallas Pero es bueno Porque yo muchos juegos Yo si se puede jugar Con el mando pro Que lo tengo Juego con el mando pro El Zelda por ejemplo Wayne Waker Anda más ahí con los ítems Yo pongo pauses Le creo el ítem Y me dejo de historia Es verdad que para algunas cosas Funciona muy bien A nivel de multiplayer Aquel del fantasma El Luigi's Mansion Eso está bien Es fantástico En este juego No molesta mucho Porque tienes el mapa Y la verdad es que Lo puedes ir mirando un poco Y está bien Pero así en general Eso de Pero a mí Otra cosa mía Hablándome de Wii U No soporto Tener que jugar con el mando Tableto mando este Porque Claro es que Si juegas mucho Las cosas se rompen Y claro Eso no tiene sustitución No tiene sustitución No se vende No lo venden suelto No lo venden suelto Me raya muchísimo En el futuro Yo que soy ahí Una persona que piensa En que todo puede salir Con la ley de Morphe Y si puede romperse Se romperá Tienes que comprar Otro mando en Wii U Otra Wii U Otra Wii U No pasa nada Ahí sí tiene este mundo Para muchas Wii U Alegría Poca gente la quiso Ahora es el momento De hacerse con una Desde luego Yo estoy esperando Bastante pacientemente El nuevo Zelda Pero la verdad es que Con todos los juegos Que tengo todavía Para jugar Tampoco pasa nada Porque se haya retrasado Porque en The Backlog Bueno Es un desastre Maravilloso De joyas Sin jugar Y como aquel otro juego Que salió el otro día Por aquí Sin presentar Desgraciadamente Tengo una Wall of Shame Con varios de esos Que se me cae la cara De vergüenza Pues mira Tienes hasta Zelda Para recuperarte Hasta marzo De 2017 Para recuperar El tiempo perdido Bueno Intentaremos Pues eso ha sido Todo por hoy Albert Muchas gracias de nuevo Por haber participado Sobre todo Nos ha hecho Muchísima ilusión Y bien Esperamos poder seguir Con esta aventura Que es Replay Con el postreplay Con todo este ecosistema De música De videojuegos Que de momento Tantas alegrías Tanto trabajo también Pero tantas alegrías Nos ha ido dando Muchas gracias Por vuestro apoyo La cosa poco a poco Va creciendo Todo el tema de Replay Y estamos muy contentos De haber estado Con vosotros Este primer año Así que nada Nos vemos la semana que viene Y buena semana Hasta luego